Nos encontramos aquí en Laboratorios QL. Vamos a realizar un experimento social muy peligroso llamado Ticken de Aish. Pero primero tenemos que protegernos. Agregamos 200 miligramos de educación de mala calidad con fines de lucro, medio kilo de colusión empresarial, 250 gramos de confort, una pechuga de pollo y un pañal. Incorporamos 100 gramos de corrupción, penta, soquevich, cabal, paco, gay, militares, etc. Agregamos una mezcla homogénea de jubilaciones y sueldos indignos, junto a 300 miligramos de salud precaria y unos cuartos cartones de bingo, 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 bingo. Un litro de agua privada, ojo, tiene que ser de osorno. Si no tienen agua de osorno, puede ser saqueada o agua mágica que apareció en el río Aconcagua. Ponemos una cuenta de luz, otra de TAC, dos cajas de medicamentos y todos con sobreprecio. Dos litros de cesantía y delincuencia. Una llave de vivienda inalcanzable. Un tarro de salmón con antibióticos de las siete familias. Una mezcla de declaraciones inoportunas. Madrugar para ahorrar, hacer vida social en los consultorios y comprar flores. Y para finalizar, agregamos 30 pesos de alza injustificada del metro y un pedazo de pizza del presidente. Está comprobado científicamente. El exceso de Dickens de... ¡Ay, déjala zorra! Nos cansamos, loco. Y digo nos cansamos porque hace 23 años que vivo en este país. Tengo tres hijos chilenos, una mujer chilena. Y la verdad que me siento parte de esta tierra. Que el presidente dice que está en guerra. No está en guerra. Todo lo contrario. No queremos más guerra. Queremos una mejor calidad de vida. Acabar con el robo, la usura, los abusos y la desigualdad. Pero el gobierno no escucha. Nosotros protestamos con cucharas de madera y cacerolas y ellos nos reprimen con policías y militares armados hasta los dientes. Yo no estoy en contra de los carabineros y de los militares. Porque sé que trabajan muy duro para establecer el orden. Con violencia no vamos a solucionar nada. Saqueando supermercados, quemando bancos, estaciones de metro, haciendo barricadas. Por suerte están los medios de comunicación que nunca mienten y nos informan con objetividad todo lo que pasa. Necesitamos cambios de verdad. Porque Chile se despertó. Y se despertó con hambre y con sed de justicia. Cortemos la violencia y construyamos un futuro mejor entre todos. Y que Chile sea de una vez por todas la copia feliz del Edén.